¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy muy parecida a las de la línea principal, pero no llevan una buena escala entre sí ni con las demás. En este caso, bueno, yo vi al Tierrax y dije, ¡ah, está padrísimo! Y pensé en hacer escala con nuestras figuras de Megaconstrux, que creo que sí se va a poder. Bueno, esta diferencia de la otra línea, ahora sí la básica básica, que vendrían siendo estos. ¿Se recuerdan nuestro video del espinosaurio? Bueno, le sacan algo de tamaño y, por ejemplo, vamos rápidamente a hacer medidas. Nuestra cajita del tiranosaurio va a medir lo que son 30 centímetros y medio. La del espinosaurio mide 30 centímetros. De profundidad esta tiene 6, 5 centímetros y la del T-Rex va a tener 7 centímetros. No es mucho, pero bueno, pues algo es algo. Para arriba son 10 centímetros y esta del T-Rex son 12 centímetros y medio. Es poquito, pero, pero cuenta. Muy bien, así es como se ve nuestro T-Rex fuera del empaque. Como les digo, se ve que le echaron ganitas con este. Y si no, pues ya vamos a ver cómo le damos su pimpeadilla para mejorar. Bueno, vamos a pasar a liberarlo. ¡Ay, ya me cortan estas! Ahí están, ahí están. ¡Ay, ya cayó! Del otro lado trae todo el, pues, los, el mecanismo. Así se ve sin cola, así se ve de lado. Trae ahí lo que es la bocina para las pilas, para que pueda hacer algo como esto. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, vamos a pasar a liberar la cola y la otra pata para colocárselas. Ahí está. En este caso, el fondo no nos va a servir mucho porque se quedó pegado con el plástico. Y, pues, bueno, nada es el plástico. Lo demás se lo podemos quitar. Aquí, punto. Ahí está. Se mueve muy bien. Parecería un T-Rex, eh, niño a comparación de los, de los otros. Uy, no se deja. A ver, déjenme, le pongo pause. Ahí está, ya quedó. Es que se lo estaba poniendo mal. Ahí traía una, una ranurita. Bueno, ahora sí, ya podemos ver a nuestro T-Rex, a Rexy. ¿Qué tal se ve? Dándole para arriba a estas, a estas figuras. Estas son de las figuras económicas, de las básicas, por así llamarlos. Pero con ciertas mejoras, entre ellos lo que es el sonido, la mandíbula articulada. En este caso también trae las, lo que es la mano articulada, la cola articulada y las patas articuladas. Bueno, casi todos traen las patas articuladas. De hecho, si vemos las, las figuras, las originales, las de la primera línea, también tienen poca articulación en cuanto a las patas. La mayoría nada más mueve las patas y las manos. Sí tienen mejor movilidad en lo que viene siendo la cola y lo que viene siendo la cabeza. Que creo que es lo que quedaría de ver este, este T-Rex. Este, acá tiene una punta. No sé si se le mueve, creo que no. Y bueno, pues para eso, para ser una de las básicas, pues creo que está bien. Las han mejorado. También están un poquito más elevadas que las otras figuras, este, normales de la, de la misma línea. Por el hecho del efecto del sonido. ¿Qué tal? Bueno, vamos a checar medidas de este T-Rex. Ya vi que le podemos hacer allá algo en las uñas. Este, pintárselas acá de color emo, de color negro. Y bueno, ¿cuánto mide este T-Rex, este pequeño T-Rex de los básicos? Mide 35 centímetros de largo. Creo que está bastante bien. De altura vienen siendo 14 centímetros punto 5 máximo. Este también está muy bien. La pisada, ¿cuánto mide la pisada de este T-Rex? Pues 6 centímetros de largo. Por, de dedo a dedo vienen siendo 4 centímetros y medio. Pues para mi gusto, está muy bien esta figura. Vean el detalle de la boca, está muy bien. Este, nada más faltaría pintarle la, lo que es la lengua. Y las, los dientes de abajo. De hecho, de pura mandíbula son 6 centímetros también. De cráneo son 8. Está, está bastante decente. Este, pues ya también si lo agarras en oferta, pues va a ser mucho más decente. El vistazo. Vean, a la línea principal no le pide mucho. Y hasta el momento no nos han anunciado un T-Rex que sea de, de, de los, colección AMBAR. Que la verdad es tan padrísimo. Esos sí, sí están súper articulados. Bueno, una de las comparaciones que quería hacerles es con nuestras figuritas de Mega Construct. Que siento que estos quedan muy bien con esta línea. Vean, más o menos, creo que sí, ¿no? Creo que sí, esa es la, la medida que debería de ser. Este, se supone, bueno, según el último día que hicimos, miden de largo lo que son 2 metros. Digo 2 metros, 12 metros a 13 metros y medio. De altura lo que viene siendo hasta 5 metros. Pone que mida 1,80 por 1,80. No, bueno, estaría un poquito más grande. Pero bueno, creo que la, la escala funciona. Bueno, esta sí se veía con nuestra figurita de Mega Constructs. Y así con un gipsecito de Mega Constructs. ¿Recuerdan esa escena de la primer película donde van huyendo del, del T-Rex? Creo que se podría representar aquí. Ah, ya se cayó, se lo van a comer. Súbete. No, quiere que se lo coman. Bueno, pues el otro sí se escapa. Por cierto, desde que lo vi, quería hacer una comparación. Y creo que, pues, todos van a saber, este, con quién va a ser. Digo, pues, de qué hablamos principalmente aquí en el canal. Así es, de nuestro Megatron de Beast Wars. Este, que vemos que la cara está diferente. Este, pues, este es más realista. Este está igualito al que vimos en la serie. Pero, bueno, de tamaño creo que están muy similares. Este, la forma un poco diferente. Obviamente, el, el T-Rex de Jurassic Park, Jurassic World, no se tiene que transformar. Así que, bueno. No, no batalla por tener ciertas, este, diferencias. También la cabeza del T-Rex de Megatron está un poquito humanoide. Para tener más expresiones. Pero, bueno, fuera de eso están muy similares. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Eh? ¿Qué tal? Creo que se les harían buena escala. Bueno, amigos. Comparaciones con figuras de la misma línea o de la misma franquicia, más bien. Bueno, podría decirse que sí es la misma línea. Ya que estas son figuras básicas de 12 pulgadas. Este, creo. Y estas son consideradas de 6 pulgadas, figuras básicas. Bueno, así es como decía la cajita. Este, no, no me crean mucho. Bueno, no sé si 6 pulgadas o 6. Bueno, no sé. Pero se supone que son figuras básicas las dos. Y creo que aquí sí harían muy buena escala. Lo que es este Blue. Con esta Rexy. ¿Cómo ven? ¿Queda o no queda? Bueno. Aparte de ese, ya habíamos hablado de otra figura también básica de este tipo. El cual viene siendo nuestro Spinosaurio. En este caso está más pequeño que nuestro T-Rex. Ya que su aleta le ocupa espacio y por lo cual no puede estar largo. También creo que este, en este duelo lo perdería fácilmente nuestro, nuestro Spinosaurio. Ya que no puede abrir la mandíbula a diferencia de Rexy. Igual Blue tampoco puede abrir la mandíbula. Este, que como les digo es algo que debería de ser característico de todas las figuras de dinosaurios. Que abran el hocico. Como ven, tres figuras básicas. Muy padres. Este, muy similares también a las mayores. Creo que ahí va dependiendo el tamaño y articulaciones que tengan. Muy bien amigos. Pues hemos llegado al final de nuestro video. ¿Qué les puedo decir de esta figura básica del T-Rex? Bueno. Pues aquí no por ser básica significa que tenga que estar muy chafa o demasiado sencilla. Eh, creo que sí tiene muy buenos puntos. Este, pues las articulaciones normales. Nada le faltaría lo de la cabeza. Y el tamaño a comparación de la primera línea. Así que creo que está padre. Han mejorado mucho las de las primeras versiones. Este, que han salido. A las que traen sonido ahora. Y aparte mueven la mandíbula. Obviamente el precio subió tantito. Hacen muy buena escala con nuestras figuras pequeñas. Este, que las más chiquitas de las básicas. Y con nuestras figuras de Megaconstructs. Así que creo que ese es un plus. Bueno, para raza como yo que se fija mucho en las escalas. O más o menos cada escala. Creo que serán muy útiles. Y también acá más como, bueno. Un tip, un consejo. Este, recomendación. Creo que estas figuras básicas de Jurassic Park. Jurassic World. Eh, pueden ser muy buenos regalos. Ahora por la época. ¿Por qué? Están muy padres, muy detallados. Ahora que ya las mejoraron. Eh, y bueno. No les puedo decir que están como que muy económicas. Pero si el precio no está muy elevado. Entonces para la raza. Como les digo, fanáticos de los dinosaurios. Va a ser muy buen regalo. Para esos niños puede ser muy buen regalo. Eh, no por hacer comercial. Pero bueno. También he visto de esta misma línea. Lo que es el Carnotauro Toro. El Baryonyx. Y el Parasaurolopus. Creo que esos traen sonido. Otros que no traen sonido. Eh, que vienen siendo más básicos. Más económicos. El, 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 ¿cómo se llama? El Indoraptor. Lo que viene siendo el, el Diloposaurio. El Teranodon. Que ya lo vemos aquí. Blue también de ese tamañote. Creo que ahí va de gustos de cada quien. Bueno amigos. Pues ahí nuestra recomendación del día de hoy. Bueno, ahora sí me despido. No olviden dejar su like. No olviden dejar su comentario. Así que nos vemos en la próxima.